En la mulita oficial de Ricante, Rico y Ricante, el rescate fue un éxito. Este animalito lo rescatamos de un árbol de pejiballes que estaba completamente lleno de espinas y tuvimos que cortar el árbol para poder salvarla porque no podía bajarse porque tenía millones de espinas. Ahora estamos tratando de liberarla. En este momento, Adrián Araya va a liberarla en su hábitat. Aquí hay un río pequeño y este guarumo que podemos apreciar es de la variedad que ellos se alimentan.